Efectivamente, otra Trini en la mañana en casa. Otra Trini, Taria. ¿Cómo le va? Bueno, buenos días. Muchas gracias. Todo bien, todo bien. Y acá con vos, mejor. Gracias. Yo la sigo en cada uno de sus logros, en cada uno de sus esfuerzos. La veo en redes porque allí aparece cada uno de los momentos en los que a veces flaquea, no su ánimo, sino su cuerpo, y lo tiene que obligar a rendir más. Y me gusta mucho el empuje que pone esta gurisa. Muy, muy bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Es un atleta que deja a la Celeste en el esfuerzo. Vamos a recordarles a ustedes sus logros. Vamos a seguir en carrera con María Pía. Al primer día de abril de 1995, le tocó ser sábado y también el día en el que en la capital más joven del país nació María Pía, hija de Ana Doris Moreira y Gavino Fernández. La nena creció sin ganas de perder en nada y cuando empezó a correr pensaba que era la única porque no veía a nadie delante de ella, simplemente porque los demás no lograban alcanzarla. Mientras le empataba el viento en la pista del Parque Centenario, su profe de gimnasia la animó a competir y poco después, en 2008, ya había ganado su primera 2K. En la línea de meta la esperaba Sebastián Allende, corredor y entrenador, que la invitó a integrar su grupo de atletismo. Un mes después, María Pía clasificaba al sudamericano estudiantil, corriendo a la par de brasileras y argentinas y al rato, ya andaba subiendo a los aviones para volar en pistas lejanas y volver con el cuello pesado de medallas. De los 800 metros pasó a los 1500, algo así como ir corriendo desde la Plaza Independencia hasta la de los bomberos, a toda velocidad. Fue subiendo categorías, ganando a otras y a sí misma, rompiendo el récord nacional una y otra vez. Para llegar al nivel internacional, tuvo que alternar entre su casa en Trinidad, los estudios de fisioterapeuta en Paisandú y los viajes a Montevideo para entrenar en la pista de atletismo. Con el apoyo del Ministerio de Defensa, algunas empresas y varios particulares, alcanzó el oro en el sudamericano de Argentina, La Plata, en los Ode Sur 2018. Rompió otra vez su propio récord en Lima el año pasado y volvió a hacerlo en el Mundial de Doha bajo una temperatura superior a los 30 grados. Sigue sumando puntos para llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Hace unos días, en Cochabamba, Bolivia, corrió esas 15 cuadras en menos de 5 minutos y le dio el tiempo para colgarse la medalla de oro antes de que sus oponentes cruzaran la meta. A los 24 años, a María Pía le queda mucho por correr, pero sabe que lo más importante es ganarse a sí misma, ya que los otros vienen detrás. Bueno, contame, ¿cómo es correr en Bolivia? Bueno, nosotros ya habíamos corrido en los Juegos Ode Sur en 2018, por lo que yo ya sabía un poco con lo que me iba a encontrar. Es durísimo, realmente. Durísimo porque no hay adaptación que te prepare realmente para lo duro que es correr ahí. Hicimos una preparación. Esta vez tratamos de hacerla más exigente que la que habíamos hecho en el 2018, pero bueno, aún así fue muy duro realmente. Pero bueno, felices con el resultado obtenido, así que no nos podemos quejar de nada. ¿Quiénes eran la medalla de plata y la de bronce? Plata fue una chica argentina, Mariana Gorelli, y bronce, una chica de Bolivia. Bien. A la de bronce no es que le quita méritos, pero está entrenada en territorio boliviano. Sí, sí. ¿Verdad? O sea, no es un tema personal, allí las estamos viendo, ¿verdad? Sí, es lo que hablábamos con ella. Ella me decía, no, porque yo vivo en La Paz, a más de 3.000 metros de altura, y los fines de semana subimos a entrenar a las montañas a 4.000. Claro. Que para nosotros ya estábamos ahí a 2.700, 2.800, y estábamos muriendo. No me imagino subir a entrenar a más de 4.000. Y aún así, una persona que entrena a 4.000, ¿cuánto atrás tuyo quedó? Llegamos todas bastante cerca. O sea, si bien pude hacer una diferencia, fueron unos 5 o 6 segundos, así que bueno. ¿Cómo lograste esa diferencia? Bueno, yo desde el primer momento, el objetivo que nos planteamos con Sebastián, con mi entrenador, era salir, además de buscar una medalla y buscar estar lo más arriba del podio, la idea era hacer una muy buena marca que me diera la mayor cantidad de puntos para el ranking olímpico, que es lo que estamos sumando este año, que es el objetivo fundamental. Así que yo sabía que desde el primer momento tenía que salir a morir, a quedarme sin aire. Y bueno, le hice así, fue una estrategia un poco arriesgada, porque podía salir todo bien o podía salir todo mal, pero bueno, por suerte salió todo bien y se dio la mano. ¿Cuándo se repone el aire? Después de una carrera así, ¿no? ¿Cómo hiciste para volver a ti? El aire se repone relativamente rápido, porque los 10 minutos después, media hora después, sobre todo con ayuda de oxígeno, te tenés que poner mascarilla. Sí, sí, sí. Sí, porque el cuerpo siente la falta de oxígeno. ¿Y cuando entrenabas hacías eso también? ¿Corrías y después sabías que ibas a mascarilla? No, no, no. Pasa que entrenando, el desgaste físico no es tan exigente como en la competencia. Pero bueno, el oxígeno se repone rápido. Lo que demora mucho más es la recuperación, porque el cuerpo lo siente realmente, es una fatiga enorme, que lleva entre dos a tres días, como decir, bueno, volví a la normalidad, porque nosotros, nuestro organismo no está adaptado y demora mucho más en recuperarse. Claro, porque además una cosa es el aire a nivel pulmonar y respiratorio, oxigenar, y otra cosa es que ese oxígeno llegue a las células, ¿verdad? Sí, 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 tal cual. Que empiece a recorrer el cuerpo y lo vigorice. ¿Y qué hay que hacer? ¿Quedarse quieto? O sea, que correr, 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 y después... ¿Qué hiciste, María Pía? Bueno, yo al día después del 1500 corría a otra carrera, así que había que tratar de recuperar lo más rápido posible, hacer un regenerativo, intentar barrar con las sustancias de desecho del cuerpo para poder al otro día estar lo mejor posible. Pero, bueno, nuestro año recién está empezando y no fue que competí, dije, bueno, tengo una semana de vacaciones, sino que competí y hacemos un par de entrenamientos activos, como le llamamos nosotros, para seguir la planificación, pero, bueno, también ayudar un poco a que el cuerpo se reponga. ¿Y el calambre aparece en un esfuerzo como este? Sí, sí, sí. Nosotros, al correr en esas condiciones, no solo, como decías vos, la falta de aire se siente a nivel pulmonar, sino el cuerpo, los músculos, trabajan con esa deficiencia de oxígeno y eso se siente. Yo lo sentí al día siguiente, en el 3000 metros, que, bueno, se me hizo realmente muy duro. Si bien el ritmo que llevaban mis rivales era bastante alto, o sea, fue una carrera tácticamente muy buena la que hicieron, pero, bueno, sentí la fatiga del día anterior, sentí la falta de aire y, bueno, no pude completar esa distancia. Y ahí te miraban y decían, esta fue la que ganó ayer, pero debe estar hecha paté y cositas así, bajito. Y supongo que deben pensar muchas cosas, pero, bueno. ¿Cómo es ese momento? ¿Concentración, maría pía, entrenador? Es decir, es bárbaro tener una medalla, pero también al otro día tener que volver a correr es como decir, ¿y esto cómo termina? Sí, sí, sí. Sobre todo, yo creo que lo más difícil, más que con el cuerpo, es afrontarlo con la cabeza. La cabeza. Porque después del 1500 fue realmente muy duro. Bueno, agradezco a Sebastián, que estuvo ahí conmigo. Para mí es súper fundamental que él esté ahí, me esté apoyando, porque es durísimo. Yo llegué, es más, no podía hacer los 50 metros que había desde la pista a salir afuera. Era como que no podía caminar, iba como parando, ahí Seba tuvo que venir, ayudarme a salir de la pista. Bueno, después, creo que fueron 20 minutos, media hora, yo creía que ya estaba bien. Me sacaron apuradísima para el podio, me dijeron, dale, 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 que tenemos que hacer el podio ahora por un tema de protocolo. Y bueno, estaba en el podio escuchando el himno de nuestro país y todo, pero me empecé a sentir mal, 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 porque, de nuevo, fue como que recaí y bueno, todo el mundo me decía, fue, estabas emocionada. No, le digo, la verdad que estaba con una falta de aire tremenda y me estaba sintiendo súper mal, pero sí. No, ya el estar, yo me río ahora porque digo, la falta de aire no me dejó ni disfrutar el momento. Claro. Duro, ¿eh? Es duro, es duro. Y como te decía, más que físicamente, al otro día, hay que estar muy bien psicológicamente para volver a afrontar y pasar por esa situación. ¿Y la Argentina también lo sufrió? ¿Tu rival argentina? Sí, sí, sí. Las dos estábamos sentadas con oxígeno, pero sí. Y es más, ella no había hecho una adaptación y me decía que lo había sentido un poco más y no se había animado a correr tan fuerte por eso mismo, por eso mismo. Bien. Es tradicional que sepamos lo que pasa con los futbolistas. Nunca habíamos hablado con alguien que es un atleta y que además el metier justamente es la velocidad. O sea, acá no solo hay que tener el resto, sino que hay que lograr una medalla. ¿Cómo te está yendo en eso de juntar esos granitos para esos Juegos Olímpicos que son tu meta? Bueno, la verdad que desde hace ya varios años que veníamos con ese objetivo, cuando nos enteramos que el sistema había cambiado un poco, porque antes era con una marca mínima, ahora la marca es un poco más exigente, pero nos permite un sistema de puntos que creo que para nosotros está buenísimo. Venimos bien, venimos posicionados, pero bueno, es difícil porque, por ejemplo, el día de hoy estoy dentro del ranking, pero el ranking cierra el 29 de junio y hay que seguir trabajando muy duro y es duro realmente porque ahora... Falta mucho para junio. Falta muchísimo. Maña Pía como mucho. Y somos un montón de atletas en el mundo que queremos estar dentro de las mejores 45. Yo justo estos días lo charlaba. Si bien en el sudamericano gané, hice un montón de puntos importantes, esta semana, por ejemplo, bajé una posición, estoy en la posición 38, estaba en la posición 37. O sea que todo el mundo, o sea, si bien yo estoy compitiendo... Es como la cotización del dólar. Exacto. Ustedes se van a dormir y miran cómo está la cosa. Ay, qué duro. Es así y a veces decís, me fue buenísimo, pero hay mucha gente corriendo en el mundo y a todos les va bien. Claro. Entonces hay que estar constantemente compitiendo, mejorando para poder estar al 29 de junio entre esas 45. Estás 37, 38 me decís. Y son 40 y... 45. Y 5. Bien. En mi disciplina, los 1.500 metros clasifican las primeras 45 del ranking mundial. Qué maravilla. ¿Eso es un puntaje al que se llega por cantidad de victorias? Es un promedio de tus mejores 5 actuaciones. Por ejemplo, cuando ganás te dan determinado punto, con la marca te dan otro determinado puntaje. Pero hay que hacer un promedio entre tus 5 mejores y la idea es eso, es ir mejorando. No solo intentando superar a las demás, sino mejorándote a vos mismo e intentando superar tus marcas para que la puntuación sea mayor. ¿Y eso es el comité olímpico? ¿Quién hace ese prorrateo? Eso lo hace la Asociación Internacional de Atletismo, la IAF, bueno, que ahora cambió el nombre a World Athletics, que es la que va sumando los puntajes de todos los atletas en todas las competencias del mundo, que es lo que yo le explicaba a la gente. O sea, yo puedo hacer una buena marca acá, en la pista de Montevideo, pero no me va a dar la misma puntuación porque según el nivel de la competencia es el puntaje que te otorga. Entonces, la idea nuestra es salir afuera, encontrar las competencias de muy buen nivel y muy buen puntaje e intentar sumar puntos ahí. Tengo algunos comentarios para compartir contigo. Buenos días, qué bueno tener esa hermosa juventud representándonos con tanta dignidad y esfuerzo. ¿Sigue siendo soldado del ejército uruguayo? Sí, sí, sí. Yo integro el sistema de vacantes deportivas militares. A ver, a ver. Y al día de hoy es uno de mis mayores respaldos realmente porque el ejército desde el... Yo estoy desde el 2014 que nos integró a la fuerza, somos varios atletas que representamos al país y nos da un apoyo fundamental para poder salir afuera a competir y tener la seguridad de que estamos respaldados. Bien. Y a la vez entran, tienen categoría, o sea, ¿serás soldado y podrás ascender? ¿O estás asimilado? Yo en este momento tengo cargo de soldado, pero no está todavía como... Es un programa bastante nuevo, entonces no tenemos la posibilidad de ascender, por ejemplo. Muy bien. Excelente. Felicitaciones por lo logrado. Muy bienvenida, dice Dolores Ferreira. Y te desea éxitos. Janet, felicitaciones, éxitos merecidos. Teresa Miranda dice que sos una grande entre los grandes, que sos genia. Lilian te felicita, Leonardo también. Y excelente. Y voy a Vanessa. Excelente deportista. Y mejor persona. Si bien la sigo cruzando en el pueblo, tengo presente a la estudiante cuando fui su profe en el Liceo Departamental de Trinidad. Siempre con una sonrisa conciliadora y muy buena académicamente. Eso sí, siempre pensando que en la tarde tenía que entrenar en el parque. Ejemplo de superación, tenacidad y mucha humildad. Ojalá muchos gurises sigan su camino. Un beso grande de alguien que firma Vanessa Duarte Ortiz. ¿Sabes quién es? Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Fue mi profe y, bueno, también ascripta en el Liceo. La tenés presente. Sí, sí. Ella también te tiene. Muchísimas gracias. Ella también te tiene muy presente. ¿Corres en tu pueblo todavía? Sí, sí, sí. Yo hoy por hoy estoy más en Trinidad que en Montevideo. O sea, voy, vengo. Pero sí, Trinidad para mí, yo siempre lo digo, es de los lugares más lindos que hay para entrenar. O sea, tenés un montón de caminos para salir a correr. Si bien nuestra pista de atletismo es de Carbonilla, tenés un montón de lugares. El parque, los caminos. Para mí es hermoso. Y no es que sea de ahí, pero me encanta. Me encanta y, bueno, ahora, como te decía, paso más tiempo entrenando allá que acá. ¿Y qué te gritan? La gente, la verdad que es increíble el apoyo, el cariño que me dan. Siempre que voy corriendo, o te tocan bocina, o te gritan, o los niños a veces en bicicleta que te acompañan. La verdad que es hermoso. Vos vas corriendo y la gurizada sigue, te sigue en bicicleta. Es divino, divino. Yo amo entrenar en Trinidad, por eso mismo. Me alegro muchísimo que te pasen esas cosas. Sé que también te han pasado cosas muy gratas a nivel afectivo en el deporte, pero no me quiero meter en esos caminos. Porque he visto cositas en Instagram, pero no me voy a meter en esos caminos de cholulismo. Pero me alegro mucho que los gurises de tu pueblo te vean correr, que corras allí y que digas que es uno de los lugares más lindos del mundo para entrenar. Me hace sentir mucha empatía por lo tuyo. Y eso que nunca ya... Pudí a llevar una medalla por lo menos en correr con velocidad. Bueno, pero podemos salir, ¿eh? ¿Podemos salir? ¿Vos decís? Sí, sí, cuando quieras. Ella está gaucha, qué divina. Yo le pongo cuando la veo que gana, grande, gurisa, porque realmente me siento muy cerca de ella a la hora de valorar este enorme esfuerzo y esta condición. Porque, claro, empezaste a hacer gimnasia en la escuela y corrías más que todos. Sí, yo siempre fui súper competitiva de chiquita. Tengo dos hermanos. Mi hermano mayor, que era con el que de chiquita hacíamos todos juntos. Entonces, creo que de ahí desarrollé el siempre querer estar compitiendo. Y cuando estaba en la gimnasia del liceo, siempre salía a competir con mis compañeros varones. A veces me ganaban, otras veces le ganaba. Pero, bueno, yo creo que de ahí surgió eso. Y el profe Fabricio Pérez, que en ese momento era mi profesor de gimnasia, fue quien me convenció de que, bueno, que me inscribiera a una carrera de dos kilómetros. Y, nada, fui como que cualquier niño puede ir. No tenía ni indumentaria adecuada. O sea, fui. Me paré en la línea alargada, alargué. Y, bueno, en la llegada estaba Sebastián Allende, que ahora es mi entrenador y que fue el que me invitó a unirme a la escuelita de atletismo. Y no había nadie al lado tuyo. Llegaste primerísima. En Mujeres se ve primera así y, nada, súper contenta porque... Es la hija de Gavino y Doris. Es María Pía, la gurisa que corre en su pago, en su pueblo, en su ciudad. Yo tengo claro que Trinidad es una ciudad. Pero, bueno, para mí me parece que tiene esa condición de cercanía que da el vecino, que la conoce desde niña, desde la escuela, como las docentes la recorrieron. Y ahora me gusta mucho esa imagen de la gurisa entrenando. Y el resto de los chiquilines pedaleando. Y capaz que mañana alargan la bicicleta y a correr contigo. Gracias. Gracias por representar a nuestro país. Gracias por hacer el esfuerzo. ¿Hasta cuándo de junio? Hasta el 29 de junio vamos a estar ahí temblando, pero bueno, vamos a estar trabajando duro también. Hay que animarla, hay que correr con ella o pedalear a su lado. Hay que saludarla en Twitter, en Instagram. Hay que ser conscientes del esfuerzo que está haciendo esta gurisita porque si después todo sale bien y la vemos allá en las Olimpíadas, tiene que ver con este esfuerzo que está haciendo hoy y con el que tiene que llegar hasta junio. Gracias. Muchísimas gracias a vos. Felicitaciones. Es una alegría tenerte, seguirte, tratar de ayudarte, por lo menos en el estímulo y en el abrazo. Orgullosas de nuestra gente. Uruguay no más. Cerramos el mano a mano. Gracias por ver el video.